Necesitamos aprender a agradecer a Dios por las puertas cerradas. De la misma manera que le damos gracias por una puerta abierta. La razón por la que Dios cierra las puertas es porque Él no ha preparado esas puertas para nosotros. Si Dios no cerrara las puertas equivocadas, nunca encontraríamos nuestro camino hacia la puerta correcta. Incluso cuando no nos damos cuenta, Dios dirige nuestros caminos a través del cierre y la apertura de puertas. Si ese hombre o esa mujer no te responde, puede que no sean ellos. Pueda que sea Dios quien te está estableciendo una barrera de protección. Déjalos ir. Cuando una puerta se cierra, nos obliga a cambiar nuestro rumbo. Otra puerta se cierra, nos obliga a cambiar de rumbo una vez más. Luego, finalmente encontramos la puerta abierta de Dios. Y caminamos directamente hacia nuestra bendición. Pero en lugar de alabar a Dios por la puerta cerrada, que nos mantuvo fuera de peligro y problemas. Nos enojamos porque juzgamos por las apariencias. Y en nuestra propia arrogancia o ignorancia, insistimos en que sabemos lo que es correcto para nosotros. Pero tú y yo tenemos una ayuda muy presente en el momento de necesidad que siempre está de guardia. Debido a que Dios camina delante de nosotros. Puede haber problemas en el camino y Dios establece desvíos en consecuencia. Pero a través de nuestra falta de sabiduría, nosotros intentamos derribar los obstáculos o hacer a un lado las señales de ese desvío. Luego, en el momento en que nos metemos en problemas, comenzamos a gritar, Dios, ¿cómo podría pasarme esto a mí? Pero tenemos que darnos cuenta de que la puerta cerrada fue una bendición. Si se le da de baja su trabajo, no se desanime. En lugar de eso, dale gracias a Dios por las nuevas oportunidades que se manifestarán. Podría ser un mejor trabajo o la oportunidad de ir a la escuela. Estoy muy agradecido por las muchas veces que Dios me ha cerrado puertas. Solo para abrirlas en los lugares más inesperados. Los pasos de un buen hombre son ordenados por Dios, por el Señor. Y Él se deleita en su camino. Si el mensaje les ha sido de ayuda, por favor compartan el día de hoy. Síganos en Instagram, YouTube y Facebook bajo Freddy de Anda. Bendiciones.